Así las distintas voces, pero vamos a escuchar otra, otra que pues ha vivido de manera muy importante. Antes les recuerdo que precisamente este mes que les fue discutida la situación en Venezuela, en la ONU, y pues también esa es otra voz que hemos venido manteniendo, pero vamos a hablar precisamente con Vivian Castillo Hernández, ex experta en comunicación política venezolana, y quien ha seguido muy de cerca todos estos aconteceres y la crisis que se vive allá en este querido país. Hola Vivian, muy buenos días, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy buenos días, Pati y Omar, muchísimas gracias por tratar el tema de Venezuela en su municipio. Al contrario, es una necesidad y una obligación. Por cierto, hemos venido ya discutiendo y analizando los distintos puntos. Hasta el momento se han sumado más voces internacionales. Desde tu perspectiva, ¿cuánto se ha avanzado desde esta trinchera para poder poner un freno a lo que está pasando allá en Venezuela? Bueno, lo que sucedió ayer, que durante la reunión aparte cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de que Venezuela no era tema de agenda, Estados Unidos llevó el tema de Venezuela con una importante preocupación dentro del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación. Eso significa un avance, habla de una preocupación por los derechos humanos y de una intención de accionar en caso de que las situaciones calen en Venezuela. Y las situaciones calen en Venezuela día a día. Y vemos que, a pesar de que no hubo sino una mención, esa sola preocupación del Consejo de Seguridad de la ONU significa mucho para los venezolanos. Y hay una preocupación desde el gobierno de Venezuela, ayer a través de los medios oficiales. Se trató de hacer que esta reunión, o que esta mención de Venezuela dentro de la reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, pasara como una mención sobre el diálogo político y sobre algunas negociaciones que plantea el oficialismo para salir de la crisis, pero que nos llevan o nos llenan las expectativas de los opositores. Vivian, gusto en saludarte siempre. La pregunta que muchos nos hacemos es ¿hasta dónde puede llegar esta crisis que se está viviendo en Venezuela? Una crisis que tiene muchas aristas, porque es una crisis política, es una crisis económica y es una crisis social. Sí, o sea, la verdad es que todos los días Venezuela y la situación en Venezuela nos sorprende un poco más y escala a nuevas formas, existen nuevos tipos de descontento, de protesta y también nuevas medidas que toma el gobierno venezolano para acallar o para reprimir las manifestaciones. Ayer, por ejemplo, en el estado Táchira, a las horas de la noche, el gobierno envió un contingente militar del ejército y el ejército es una fuerza que en Venezuela no tiene represión ciudadana, no tiene control ciudadano, sino que trabaja con armas largas, cosa que hubiera mucha preocupación hasta ahora, porque estaríamos hablando de que sacaron al ejército a la calle, específicamente en el estado Táchira, para controlar la situación cuando ellos no están preparados para el control ciudadano. Eso es algo que no se esperaba en este momento. También anoche, el diputado Diosdado Cabello anunció en un programa de televisión que tiene a través de la televisión del estado que perseguirán a todas las personas que están enviando desde afuera del país máscaras y algunos otros insumos a Venezuela. Preocupa mucho que la mayoría de las personas, de los venezolanos que se encuentran fuera del país, han tratado de paliar la crisis de sus familias mandando medicamentos y alimentos a través de estos currios. Y, sin embargo, se abre un proceso judicial para los dueños de los currios. Son cosas que van pasando día a día. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? La verdad es que Venezuela cada vez está más enardecida. O sea, el pueblo venezolano está cada vez más enardecido. El gobierno venezolano es cada vez más represor. Bueno, entonces, es difícil hacer un ejercicio de ver más allá. Todos los días pasa algo, la verdad es que sí. Sí, sin duda preocupante, como dices, Vivian, pues el país se sigue moviendo hacia el sector, el área de la crisis, las distintas crisis. Y ahora vemos con preocupación que el ejército cada vez aborda o se encuentra más en las calles de Venezuela, cuando ahí debe de estar precisamente viviendo la ciudadanía en paz, con tranquilidad y con prosperidad. Pues seguiremos hablando del tema. Vivian, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en México al Día. Vale. Gracias a ustedes, de verdad. Hasta luego. Gracias.